Dale Merrinche Ahorita Merrinche va a hacer un tiro ahí No hagas tanta bulla Centrafo 2 Molto retorado Stas Deutschland Callate Libertos topal hombre, no hombre, a la ve en esa parte de allí ve, este el del avión, este el del avión me rinche que tremendo este el del avión me rinche no te vas a ir ahí Juan está ahí, el bordo va ahí, todo bien es dura ahí si, y siempre es bueno, es como es isla de tierra pero acuérdate que aquí le gusta la lagarta porque es isla de tierra para la merinche vamos a traerle espacio mira, ya creo que se enterró donde están aquella barbujita sentí que jaló pero ojalá que no se le ha enterrado ahí por ahí viene, buscadlo que hay vídeo, ¿cuál puede ser yo? Juan, yo vi un guapote ahí, ¿será que estoy ciego o qué? ahí está, ahí está va que te dije, merinche va que te dije, merinche tráelo, 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 tráelo pero qué estudio, está ahí mira, pero es que nos diera a atarrar ahí bien porque está chico, merinche sí, ha puesto el guapo de jalón sí, se fue el que jaló miren gente, este es un guapotillo y bravo viene, mira aguántala la fritada, no molesté vamos a dejar por ahí sí mira y se fue el hoyo, mira, saca lo que se va a meter aquí ahí está y ahí, ahí, no vamos a ver que lo vamos a dejar solo ponerle un pejugo para que no se vaya para la merinche ahí ponerle al agua chalo, chalo con el agua para que no se muera mira tal vez no me voy al agua con todo el teléfono no puedo andar aquí lo voy a amarrar veníme arreglo aquí porque yo tengo el teléfono en la mano y va a ser que siente que podemos agarrar así ya no se muere mira, va a la atarraya y hace otro tiro en otro lado en aquella esquina se mira bonito o sea, te va a hacer un tiro pero es que ya está lo mismo a Chucu que como ha salido a Chucu a la atarraya ya, vamos a dejar a... vamos, pues ¿amarraste bien el huevote? si la va a la atarraya, chon vamos a ponerlo mira ahí está 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 ahí se podrá hacer el otro tiro, ¿no? pero dale a viada porque no va a caer encima del monte ahí anda, tiene una esquina esa vara te va a estorbar, no pasala por arriba entonces ahora dale a viada rate ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya vamos a ver ahorita para terminar mira pero ese monte que está ahí te va a estorbar mira ese monte que te va a estorbar esa charrolero que está ahí lo va a fregar se trabó ya ese parrón que está ahí lo va a molestar mira tú viste con ahí en la anajada ahí también te trabas menos es que esa charrolero está perra de hilo no se ve este juego es la caja lava que no me viene viene sí